Los recuerdos de Luis Cabral siguen intactos. Completamente duro con el solazón y uno agachado todo el día que andaba uno trabajando. Luis vino a trabajar como bracero en California en 1958. Él dice que los abusos estaban a la orden del día. La ropa la echaban un montón de polvo y a uno también todo el cuerpo, la cara, la cabeza, todo, todo lo empolvaban. Que para que no trajera uno piojos a Estados Unidos. Hoy, cinco décadas después, Luis todavía no ha visto su dinero. Según organizaciones defensoras de los derechos de estos trabajadores que protestaron este miércoles en Washington, a los braceros en ese entonces se les retiraba un 10% de su sueldo para ser enviado a un fondo de ahorro que recibirían al finalizar su contrato. Ellos aseguran que este capital fue entregado por el gobierno estadounidense al gobierno mexicano. El problema es que ellos nunca recibieron ese pago. Este fue el caso del papá de Marta Lugo. Y me siento, esa es la verdad, me siento mucho, muy triste. Pero Luis no está solo. Estela Jiménez, activista por los derechos de inmigrantes, dice que hay más de cuatro millones y medio de braceros en la misma situación. Jiménez afirma que un nuevo programa de trabajadores temporales, la posible reforma inmigratoria, le preocupa. Tenemos miedo de que todas estas personas vengan a sufrir lo que los ex braceros han experimentado, que se ha pisoteado su dignidad. Estas organizaciones también visitaron el Congreso estadounidense y dijeron estar muy satisfechos con la respuesta de parte de los legisladores con los que se reunieron. Las personas que forman parte de esta lucha confían en que se llegue a un acuerdo donde el gobierno mexicano le pague su dinero a los braceros. Se tiene que llegar a una solución. Desgraciadamente, Enrique Peña Nieto, el gobierno de Enrique Peña Nieto rompió el diálogo, ¿verdad? Se cerró totalmente a hacer una negociación. Por su parte, Luis cree que su espera valdrá la pena. Yo tengo muchas, muchas esperanzas y casi la seguridad de que sí se va a recuperar. El gobierno de Enrique Peña Nieto en su más reciente presupuesto no destinó recursos para el pago de los ex braceros, cosa que sí se dio en los gobiernos de Felipe Calderón y Vicente Fox. Desde Washington, Alberto Pimienta, para la Voz de América.